En la actualidad, el avance de la tecnología ha facilitado la vida del ser humano dentro de varios campos, tales como la industria, la ingeniería, la medicina, los avances en los medios de transporte, entre otros. De manera similar, este avance tecnológico lo podemos apreciar en los electrodomésticos que se encuentran a nuestro alrededor. De ahí surge el problema de cómo vamos a controlar todos estos dispositivos. Es aquí donde aparece el Internet de las Cosas, el cual es el proceso que permite conectar elementos físicos cotidianos al Internet, desde objetos domésticos comunes como bombillas hasta recursos para un centro de salud. Esto se realiza mediante la transferencia de datos a través de redes inalámbricas, en donde la intervención humana es poca. Entonces aparecen algunas placas de desarrollo para controlar dichos dispositivos. A continuación les voy a hablar acerca de la placa Nod MSU ESP8266. Es una placa de desarrollo totalmente abierta a nivel de software y hardware, que facilita la programación de un microcontrolador. No hay que confundir microcontrolador con placa de desarrollo, dado que las placas de desarrollo llevan incorporadas un chip SOC o sistema en chip que contiene encapsulado un microcontrolador. Como se puede observar en la figura, se parte desde un dispositivo principal como es el microcontrolador. Este microcontrolador está embebido en un sistema en chip que a su vez está dentro de un módulo, y todos estos en conjunto forman una placa o kit de desarrollo. El objetivo es programar al microcontrolador a través del kit o placa de desarrollo, y todo lo demás nos sirve de apoyo para crear nuestros proyectos de manera sencilla. Empecemos hablando de un nivel bajo dentro del esquema de un kit o placa de desarrollo, como es el sistema on-chip ESP8266. Básicamente consiste en un chip que puede funcionar de forma autónoma, como si fuera un ordenador. En el caso del ESP8266, lo único que no tiene es una memoria para almacenar los programas. Esto supone un inconveniente, debido a que los pines de entrada y salida tendrán que ser utilizados para conectarse a una memoria flash externa. La solución a ese problema se da en el siguiente nivel, al encapsular este SOC en un módulo. Es diseñado para dispositivos móviles, dispositivos electrónicos portátiles y aplicaciones de IoT, ya que logra un bajo consumo de energía con una combinación de varias tecnologías patentadas. La arquitectura de ahorro de energía presenta tres modos de funcionamiento, el modo activo, el modo de suspensión y el modo de suspensión profunda. Esto permite que los diseños que funcionan con baterías funcionen durante más tiempo. Algunas de las características principales son Incorpora un microcontrolador de 32 bits de bajo consumo de corriente, que es el Tensilica L106, un módulo Wi-Fi de 2.4 GHz, una memoria RAM de 50 KB para administrar y controlar las variables del programa, una entrada analógica de 10 bytes de resolución para el módulo conversor análogo digital ADC y 17 pines de entrada y salida GPO, que son de propósito general. En el siguiente nivel se tiene el módulo ESP-12E. La placa Node MSU ESP8266 contiene un módulo ESP-12E que contiene un microprocesador de 32 bits. Integra un transceptor Wi-Fi que le permite conectarse a las redes existentes o crear su propia red. Cabe mencionar que la red Wi-Fi es una red de radio que funciona en las frecuencias de 2.45 GHz y 5 GHz. Este módulo ESP-12E es el encargado de procesar la información. Básicamente este módulo incorpora la memoria flash para almacenar los programas o sketch y una antena. Pero no solo eso, aquí comienza la tarea de facilitar el acceso a los pines y demás conectores del sistema en chip y del microcontrolador. Luego de haber visto los niveles inferiores de un kit de desarrollo, por fin llegamos al nivel superior donde todo es más sencillo. Este tipo de kit incorpora componentes que nos ayudan a programar y conectar el módulo y el microcontrolador a nuestros circuitos. Existen diferentes modelos de varias marcas con características y funcionalidades diferentes dependiendo del sistema en chip o del microcontrolador que utilizan. Pero todos tienen el mismo objetivo, que es el de facilitarnos el prototipado y desarrollo de proyectos con los microcontroladores. Node MCU es uno de ellos y sus características principales son Tiene un conversor serie USB para programar y alimentar a través del USB Tiene un fácil acceso a los pines Pines de alimentación para sensores y componentes LEDs para indicar el estado de funcionamiento Y un botón de reset A este nivel ya no nos preocupamos de cómo cargar el programa o cómo conectar los pines Ahora solo necesitamos un ordenador, un cable USB y un entorno de desarrollo para programar el microcontrolador Eso ha sido todo, muchas gracias